¿Qué pasa con la bandita, pay? Espero que todos estén muy, pero muy, pero muy bien, bro. Venimos con un videaco, con un videazo. De la mano de lenteja, rap, bro. Cuidado, no me la container. God Level Grand Slam Jornada 2. Las mejores rimas. Lo que no tenés que perderte, bro. Yo me vi casi todo el evento, bro. Pero voy a revisar las mejores rimas y las voy a compartir acá con ustedes, bro. El video es de la mano de la gente de lenteja, rap. No me la container, bro. Vamos a ir directamente para allá, Perry. No se olviden dejar un like para no ser unos llenos de miedo. Dejar un comentario para no ser unos recontra llenos de miedo, bro. El último video la rompieron, Perry. Los quiero mucho. Gracias por ese soporte. Gracias por ese aval. Voy a dejar de hacer una introducción tan larga para darle paso a las mejores rimas de la God Level Grand Slam World Edition. Tengo un inglés de mierda, bro. Pero lo intento. Lo intento, bro. Vamos para allá, Perry. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo que paso. Deja. Abue toje el verdadero equipo. Tengo con el centro, el veneto y el marido. Volvemos para reventar el altavoz. El diablo nunca puede contra el poder de Dios. Dios se queda chiquito. Lo siento. ¿Qué es lo que dices, mijo? Este no ganó y este dos son descendidos. Creo que están perdiendo como un verdadero equipo. Pero es que se complica, yo te quito. Si él fue el que dijo a Dominic lo quito, a RC lo quito, a Johnny B lo quito, todavía no has aprendido que es un verdadero equipo. Y ahora en la cara, mi patineta, mijo. Por eso en batallas nunca fijo. Hablas de Dios, de fijo. Recuerda que hasta Dios a la tierra mandó a morir al hijo. Morir al hijo y ahora te critico. Si tú eres Dios, hoy día te crucifico. Tú eres el diablo arriba del micro. Pero no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Qué buena rima para Cancerbero. Sabes que ya regresé, mi Teo. Yo me retiré porque cumplí mis sueños. Algunos nos vamos porque queremos y otros descienden por desempeño. Y yo, mi hermano, eso lo dijiste hace rato. Volviste y te fuiste como novato. Vendiste tu alma por un par de campeonatos. Vendiste tu alma por un precio muy barato. Y aquí yo le jalo. 21 gramos de alma. Los inhalo. No puedes hacerlo como yo. Al lobo no le importa nada, bro. Qué chingo en huencha. No era container. No son cuernos, es la corona del diablo. Hermano, yo no sé qué está pasando. De verdad que de sobredom si en esa droga me están hablando. Todo el rato está a hablar de estar drogando. No sabía que en México había policías rapeando. ¿De qué me estás hablando? Si tú en prela estás cagando. No sabía que en México había policías robando. Y cuando vamos a Chile, localistas robando. Lo que estás robando me acerca a la orilla. Siempre los mismos raperos de pacotilla. Tú siempre cambias tu pandilla. Para otras te traes a Luisito con Franco Escamilla. Sí, sabes que ya vengo por acá, Him-Hop. Sabes que lo hago y lo mato a los dos. Quien es localista es el cabrón. Se va a enfermar como Luisito porque se come mi hot dog. Se come mi hot dog. Tres, dos, uno, yo me quejo de ningún jurado ni de ningún toco porque nunca vi que tengo diosa. A mí no me interesa que no valuen bien mis prosas. Pero todos saben que me roban esta batalla es horrorosa. Son un ciego en un oxo. Están comprando cualquier cosa. No, 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 no. Se le fue el descaro. Dios. Critica a los jueces cuando lo ayudaron. Este está llorando empezando la pelea. Dejen que cierre el culo que ya viene Marité. Que tiene que ver la Mari es un careta. Quien depende de un crucidrama y armado es que no tiene buena letra. Además, hijo de puta, no tiene buenas rimas. Si tanto confían en ella, ¿por qué la discrimina? Nadie la discrimina. ¿Para qué sentís mapones? Mira cómo se matan solo estos huevones. Quería que batallara, te sentías con cojones. Lo siento, pero esta pantera no come ratones. No come ratones, no come ratones. Son la cola de ratón contra la cara de leones. Además, me habla hijo de puta de mí, de mis compañeros. Si Lancer está más al pedo que suplente de arquero. Mira cómo grita y la situación no la afronta. No tiene que estilo cuando en el ritmo se monta. Oigan esos gritos, que personas sean tontas. Eso es para que aprendas que el cariño no se compra. El cariño no se compra, tampoco está bien. Tú eres mi alfombra, pues yo estoy diciendo a ti. ¿Me están viendo adentro del rap? Tengo tantos ingeniosos que te mando a volar. Lo que me dijo ratón, pisa mami, bro. Tené cuidado, que aparte de ratón, soy el gato volador. Pariteada es la mejor. ¿Para qué sirve que presente en el plato si tiene pésimo sabor? ¿Quién es el gato volador? ¿O es el platillo volador porque vuelan el dos por dos? Te estás volando de aquí y vos qué guacha. No te ves como rapper por más que te vistas ancha. Yo me visto de ancha, yo soy alta guacha. Guacho, mejor cerra la cacha. Estaquila no me dice nada. Dicen que soy del hombre, allá mi sombra, porque yo estoy revolada. Revolada en competiciones, porque está drogada si piensa que le gana campeones. Yo soy la mejor, cuántas excusas pones. Esos son datos, no son opiniones. No son datos, opiniones de verdad. Ahora, que es arrogancia y que es humildad. Estuar estuvo muy prendido, ¿eh? Ahora, quizás en la bestia, si de que humildad que no me lo responda a ella. Estuar estuvo muy prendido. No le abres a la bella, que despiertas a la bestia. Hijo de puta, estás aquí parado contra todos, pero menos contra mí. Me gusta esa actitud. Ey, yo, este es mi ámbito, verás, te gano rápido. Tiraban a Gafir, le insultaban los mediáticos. Pero gané aún en un momento trágico. Mohamed Ali pegaba fuerte hasta con Parkinson. Dios mío. ¿Qué me va a decir en el track? Él a mí me solía tirar. Eres un robot para rapear. Ya no soy un robo, chaval, porque supe evolucionar. Hoy soy el casparo del rap. No es robot, soy un animal. Baja un poco, bro, no te enseñaron dinámica. ¿Qué estás haciendo, loco? No dirás práctica. ¡Oh, shit! Ponen robot, esa es la clásica. No van a ganar ni con gacir de temática. Soy rapero, vadafucka, te gano, lo quiero. Yo te parto a ti, si copo, poco espero. Ey, yo soy Alessandro del Piero. Yo le gano a este rapero. No importa, le pongo un pero. Tienes esposas por infiel y por prisionero. No, no, hermano, rabio y te gano. Yo pido el beat y voy soplado. Te costuano reventado. Como el niño te ha humillado. Con robot me han señalado. Eso y soy yo, hermano. No ponen animal porque paloma ya era demasiado. ¡Oh, mío! ¿Qué dice, bro? Tengo que seguir dentro de este tranquilo. ¡Oh, oh, oh! Conmigo. Yo a ti te voy a humillar. Yo soy de la calle, un poli militar. Tienes esposas, pero mi anillo vale más. ¡Oh! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Dale! Yo te levanto. Pa' mí no andas distante. Yo soy el más cantante. Yo ya no te aguanto. Loco, yo no soy un santo. Imposible que con práctica gane. Tiene una táctica. Hice un infame. Soy este animal que me estudia en Animal Planet. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa, Edmond, tío? No vas a ver, no tío. Es forma de entrar, perre. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ahí también estuvo muy bien, amigos. Es un boxeo. Le creo. Le pego en la cara. Y es el ladrón. Argentina con trueno. ¿Qué tiene que ver escruar? Puta, contámela a mí. Yo no conto con tus compas en las compas de Free. Además, tío de puta, ¿cómo ves? Que nosotros somos agrandados y ella en su anterior 3 versus 3. Ah, anterior 3 versus 3. Hermano, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me hacías esa cara? ¿Me quieres morder el pipí? ¡Eh, eh! ¿Por qué no me atacas a mí? ¿Quieres que te seas sincero? Me echame aburrir. ¡Ah! Te aburriste, la gente también de vos. Porque viviste hablando de trueno, de papo y de wasp. Además, en tu país tampoco te quieren experto. Prefieren a Cancerbero y lástima que ya está muerto. Esa es repetida. La huevonada es cretino. Me quiere morder el miembro por donde orino. Me dice ególatra. Ya cretino. Qué raro oír ego viniendo de un argentino. Que tiene que ver que yo sea argentino. ¿Lo ves? Joder puta. ¿Quieres que me agrande? Puedo agrandarme otra vez. Lo que al parecer, puta, no me entendés. No es fútbol, esto es hot level. Y letras, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Tengo dos nacionales. Pero tú no sabes de eso, conchetumare. Tú no ganas Red Bull, hermano. Yo soy bicampeón. Y también de BDM, pa' que entiendas, maricón. Sos bicampeón de una república despoblada. Porque si voy a tu país, fija, nadie me gana. Que no soy campeón de Red Bull, la riconcha de tu hermana. Repetidme lo mismo dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas terminaba yo en la jugada. Él empezó. Qué lindo evento, bro. Cuidado. Cuidado. La curiosidad mata al gato y la soberbia lo freestyles. Sí, sí, cualquiera. Sí, sí, cualquiera. Lo que está diciendo Marimea. Yo calzó 36 y seguramente mi zapas ni le entran. Pero no pasa nada, guacho. Yo soy la saga en tu bicetera. Hay gente igual que vos porque son tremendo doble cara. Eso es mentira. Soy el mismo que está teniendo contratos. Y por eso yo en este acto soy el que más llega e interactúa. Hablas de perfume y dice que la curiosidad había matado al gato. Pues en este acto es Balleste que mata a Stuart. ¿Y quién es soberbio en la competencia? El que abre los brazos solo por apariencia. Sos el prota de perfume en esta competencia. Porque quieres matarme para robarme la esencia. Dios mío. La esencia de rima concreta pa' tu es tu esencia. Si yo soy Meli me consume lenta. Viene con su marca de zapatillas berretas. Y ya saben el dicho, mucho abarca, poco aprieta. Su mejor batalla es levantarte en la mañana. Rafter para rapear siempre será el rey. Pero su mejor batalla es en la línea 16. Así que voy a rapear, esto es lo que siento. Si hago freestyle lo rimo con sentimientos. Nos sentimos espantanos en este momento. Les vamos a ganar aunque venga con 300. Venga con 300. Venga con 300. Venga con quien quieras. De hoy día a partir de la carrera. El rap es batallando. ¿Me la escribo o no me la escribo? Tu cerebro es tu peor enemigo. Como un rato de batalla, superpalla. Soy el ejército maya. Esta no la ganan nunca. Recuerda que México perdió por tu culpa. Perdió por tu culpa, te lo voy a decir. Y se lo damos en 3, 2, 1. No me equivoco, vas a ver como esta pierna de equipo, yo lo derroto. ¿Cómo no vais a ganar, locos? Si rapeamos mejor y tenemos más coco. Primero en talento, los primeros en modestia. ¿Cómo es lo que llevo dentro? Gafiro y mis en España. Tu rima nunca es seria. Tú naciste el día de los muertos, yo la noche de las bestias. Ya la noche de las bestias al mando. Ya no eres tan chulo, negro. Dime, ¿por qué estás llorando? Yo soy Michael Jackson, te estoy improvisando. Esto es thriller, tengo a los muertos bailando. Bailando y no me equivoco, yo a este 5 le disloco. Vas a ver que yo lo rojo, mejor que traigan otro. Porque no entran los valientes y los cobardes tampoco. El uno para uno, ¿quién lo ha vencido? El dos para dos, ¿quién lo ha vencido? Esto el día de los muertos se ha convertido. ¿Por qué sigue la peli si no hay ni un actor vivo? No hay ni un actor de la puta calle. Es el día de los muertos, yo hago que los muertos bailen. Que los muertos fallen, pero yo hago. No nos digas a veces que estos son unos tallados. Día de los muertos, es lo que ha pasado. No sabía que era tu día y no te había saludado. Maricón, maricón, maricón. Siente la presión, yo sí que tengo el dos, chamón. El micrófono, que hace aquí este muerte y llorón. Al parecer su alma aún no ha cumplido su misión. Es su misión, es ser un favorito. Están muriendo por la culpa del maldito. Si muero en la tarima, resucito. Hoy tus hermanos se mueren y tú eres crucito. Lusito mira tachado, ya de los muertos no lo había admirado Sé que no había visto a los jurados, están ganando, tienen a Iber disfrazado Disteo nunca ha perdido el control, de hecho hablar el concepto lo voy a ocupar mejor Voy a hacer que el Lobo en el escenario se preocupe Es como comparar a Guillermo del Toro con la Rosa de Guadalupe No hay ninguna comparación existente, la televisión es televidente Que soy un toro, eso es evidente, yo soy un vagabundo caminando por tu mente Que de los delitos quedas conmigo, manos arriba de todos los que ya que han venido No tienen esa potencia, por eso sabes que yo soy digno Tú vienes a fluir con poco contenido y también a fluir por mi tracto digestivo Siento que yo conecto manos arriba del momento, te juro que yo a ti sí te lamento Soy un vagabundo en este momento, porque la familia se encuentra en el pavimento Tú tienes la plan, pero mira para la dejo claro, sé que esto es rap Estoy viendo a TMS México, son muy obesos, gratos hasta el intestino delgado, lo tienen grueso Soy mi pana, yo hago improvisación, tú eres toro porque eres campeón, pero yo te toreo en la competición Estoy viendo que soy un vagabundo porque vengo en directo a la población Porque ellos pensaban juntos y termino saliendo en televisión Que sea calle, calle, ese es el detalle No puedes hacer ni tú, ni tú, ni tú, ni el Kaiser Hijo de puta, ese es el detalle Claro que soy un vagabundo, porque mi casa es la calle No tienes nada que hacer, así cabrón Voy a hacerle a este maldito puto una inserción Luego le arranco a este cabrón Eso se llama a hacer de tripas corazón Hey yo mi hermano, usted cállese, habla de la calle Solo porque parece hot level, Red Bull, también FMS Tus toritos tienen algo que me pertenece La batalla del toro, de seguro hasta la ganaba solos Yo ganaba esa Internacional Irónicamente ahora me tienen que transmitir igual ¡Dios! Ya, 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 va Te quedas detrás del raque ya Te voy a tirar, chaval Perú en una Internacional Debe ser como el inglés Porque se enseña mal Nos vemos en otro día No lo sabía quién llegaría Cómo yo lo hago de un millar día Te gano en tu jerga hoy en día Gazir es el que causa Que se acaben sus baterías ¡Oh! ¿Qué me va a contar? Yo delante, el atrás Pues le reviento Yo tengo flow, estilo y argumento Él es como el francés Porque es tan solo acento ¡Oh! No vas a ganar Porque te sale muy mal Mi manera de rapear Va a ser más fuerte Que la pronunciación en alemán ¡Oh! Por eso eres patético No se conectan pelo Vengo a matarlo Porque son negros Dale, papá La moda trae nada bueno ¡Vállete! Te creció el pelo ¡Oh! Te creció el pelo De una manera Cómo no te creció La idea de la escuela Imaginate que de moda veninera Esto es más bien un tren Y maritea pasajera ¡Oh! Porque son una mierda Y no me interesan Parece que ahora se puso de moda la pobreza Y desromantizaron lo de ingenio en la cabeza Así que voy a romper los platos Y a regalar mi mesa ¡Lo voy a matar, señora, mi señor! ¡Yo soy real, conmigo no se jode! Vengo a mostrarles Que es mejor que nos roben No hay moda Son modales Me enseñan los mayores ¡pelled! Los mayores Y justo para los nenes No está hablando y lo conviene Le gritan mucho Pero no es por lo que le quieren Es porque es moda Apoyan a los que menos chance tienen Déjame respirar y que tome un sorbo Eso esестиura Estoy ganando al sorbo Ey, te estorbo, mano te rompo, con solo un congo Checa, intenta responder lo que te propongo ¿Le habéis entendido una cosa clara? Resulta que es una clase, pues vengo y no entiendo nada Por eso le tira a Gacir La temática no es clase, pero la batalla sí Yo no batallo así, esa es mi tradición Vengo en la internacional con España y salgo campeón Tú no podrías entender toda esta definición Yo ganaba primero y no prestaba atención Por favor, no lo has visto En España salgo campeón Jace es el mejor del hip hop En la FMS no pasaste ni los filtros Perdiste en una ronda que yo terminé invicto Tú terminaste invicto Porque le robaron a él la corona con sus ritmos No ve las cosas que te pinto No nos acompañó el resultado que es algo distinto En la FMS me hablas seguro Ya dos años, dos internacionales hubo Pero uno fue duro Si clasificaron los mismos cuando fueron seis Que cuando no fue ninguno Si no fue ninguno ¡Locuro! He ido por países donde he visito Este es el cuerpo humano Y aquí yo lo repito Son cuatro sentidos Con ustedes son cinco sentidos Sigo sentido humano Mira, me tienes envidia Me cago en ti en tu familia Esto es guerra como siria Loco, mi mierda es vampiria Tú eres frío, pecho frío Y yo te rompo la tibia Yo tengo la cabeza y la pensé Tengo la mano, Sara, y te toqué Yo tengo la boca igual Yo te rapié Y con la cabeza Yo misma la corona Me la coroné Te la coroné Esa mierda yo sí que la sé Tú eres Dios No tengo fe Y te gana Christopher ¡Eh! Hijo de puta Yo te voy a demolerte Y va a partir la rodilla Pero ne ¡Ah! ¡Pero ne! ¡Tu cuerpo! Cállate, por cierto, no tienes criterio Porque en el cien pies humano Tú estarías en medio Dios La pilla mongolo Me llaman Kobi Te muestra Y te saludo con el codo ¡Oh! Cállate, hija de puta Dame gracia Que yo no me maquillo Y parezco la Kim Kardashian Son los más pequeñitos del mundo Me los pollo Y me cabe uno en cada muslo ¡Oh! Uno en cada muslo Mira cómo lo humillo Está demasiado caro Que sacó brillo España está saltando No llevamos las niñas ¡Eres McGregor! No pierdes tú ¡Pierdes tu tobillo! ¡Oh! ¡Mira! ¿Cuántas veces vas a decir esa rima? ¡Oh! ¿Cuántas veces vas a repetir en la tarima? ¿Tus toritos tienen algo? La combinación de estar metiendo está muy buena Me gusta mucho, bro Hay que más de eso, bro Más de eso, bro Que me sirve Que me pertenece Hasta que aparece ámbar Y hace que se nos regrese ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es a ti! ¡Yo los critico! Es más, represento el pavimento ¡Sí! ¡Cañete, sí, sí! ¡Sí! ¡Esa es la sarquense! ¡Sí! ¡Veo que a mexicano ¡Sí! ¡Valta talento Cuando una funa falsa Es su único argumento! ¡Oh! ¡Eso tiene razón! ¡Dios! ¡A todos nos ha comido cualquiera! ¡No lo dejala tiraste! Si no te gusta el tema ¡No me por qué la sacaste! ¿Lo viste en las noticias? ¿Te fijaste solo en la carátula? ¡Esa es la diferencia Entre el rap y la farándula! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Venta! Y se lo damos en ¡3, 2, 1! Que me miras así, Gil No me molestes ¿De verdad te pensás que sos Un extraterrestre? Ni por más que el valle Este lleno de ballestes Vas a ser en la calle Un rapero como éste ¡Oh! Con todo el mundo Siempre se hace el más fuerte Pero sabe que Colombia Es tierra caliente Vení, vení Hacete al frente Recuerda que el orgullo No se puede llenar Con dos dientes Ey yo Que es tierra caliente Eso está claro Es tierra caliente Se ve que es demasiado Por eso es que no ganan Estos nenes Porque esta batalla Es gracias a ellos Pero culpa de ustedes ¡Oh! ¡Uf! Culpa de ellos Me echa picándose Al jurado de Dunia Dándole el voto Al equipo bello ¡Oh! No hay más nada que decir Esta batalla es nuestra Tan solo por existir ¡Oh! Le dan los votos Al equipo bello Entonces ¿a quién le dan Los gritos de ellos? Tiene el orgullo Con los dientes Fumo Y tu orgullo Que no te quedó ninguno ¡Oh! Les estamos ganando Nosotros Dongearon a Chile No se hagan los locos ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No fue como ese otro Si viniste al templo No critiquen los votos ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué hermano? No hay ningún argentino En ese jurado Pero yo te juro Que me la banco hermano Porque Rocky golpea con la mano ¡Oh no! ¡Oh no! Lo mejor del team tricolor O sea para mí la que más está destacando bro Fuerte No sé qué hacer Qué rara situación ¡Oh! Sois como la ronda anterior Porque mirando vuestro equipo Os falta un patrón ¡Oh! ¡Oh! Si vos lo que te agranda Si yo hijo de puta Mira como entras santa Yo te tumbo Y si te tumbo No te levantas ¡Oh! ¿Acaso hacemos así? ¿A qué opinamos? ¡Chuti no nos manda! ¡Oh! ¿Alguien le ha gritado por talento? No En todo el evento Te lo resumo Lo siento Porque nuestros errores Son vuestros únicos ¡Acierto! Tú eres mi padre Porque soy yo Me juzgué tu en sangre Loco porque domino el hambre Tú no eres mi padre De eso no me hables No puedo ser tu hijo Hijo de tu puta madre ¡Oh! Otra vez sobre el free Todo el rato se refiere a este en sí Parece mi novia aquí Lleva tres años follando con vosotros Y no para de pensar en mí Pero le tocaba a él ¿Qué pasa con este chico? Tres, dos, uno Saliste Porque otra opción no él no tenía Sabes que vas a perder Porque eres una porquería No me hagas gestos Que no me intimida Él es el clan Y yo mando a la quiebra Su compañía ¡No es de crea! La vengo a matar Una mentira Sí Sabes que la puedo ejecutar Maritea es la mejor Matildea es la singular Se pone nerviosa contra un rapero ¡Qué real! ¡Qué real! Y eso es ficticio Porque eso no es verdad Maritea no es la mejor Y ahora lo trazas como estrella Si yo no soy la mejor ¿Por qué no la mandaste a ella? ¡Dios mío! Porque ella hace lo que quiere ¡Dios mío! Porque ella hace lo que quiere No hagan diferencia Por entre esas mujeres Porque esa diferencia La están marcando ustedes ¡Dios mío! Están marcando ellos ¡No! ¡Vos fracasados! Hoy yo en la cocina Manos te derrito La fuck Sabes que te complico Soy mejor que tú Que tú y estos chicos ¡Ey! Y tú sabes que yo te la aplico Este calor como te el magnifico ¡Sí! Hablo de paloma Este chico Este es la cocina Traje todo tu plato Más favorito ¡Las grabaron muy bien! No, no me interrumpan No entienden la clase No puedo atender Pato con mis frases Ese es un olor Coloco en sus trases Me dijeran Igual no lo hace Yo estoy rapeando Si un verbo a la base ¡Qué calor! Se tiró del oasis No tiene ningún pasaje ¡Oh! Pues ha sido súper bueno ¿Verdad? Si he entrado en el patrón Del compañero Es que cuando está cerca De la cocina Y huele a puta mierda Necesitan otro cocinero ¡Ay! Yo ya te había ganado una vez Y lo hago otra Entonces Eres un niño con gafas Porque esta derrota La has visto doble ¡Oh! Dice calor Este retrasado El mejor Ha llegado Mira como soy el mundo Franco tirador Y mira como su bala En el peso Ahora sí ya te ha impactado ¡Ay! Tiene mucho calor Ya lo ha notado ¡Ah! Porque en la internacional La experiencia Es un grado ¡Oh! Tío Claro que es indecente Dentro te mata Mira de frente Hijo de puta Checa Me de lejos con los lentes Nunca he visto algo Tan especular Tan frente ¡Ay! Hijo de puta No me digas nada A mi nivel excelente Claro menor Yo siento el calor Pero no por ti Sino por toda esta gente Es nuestro procedente ¡Cállate la boca! ¡Ay! Como que nunca Lo dijo Trueno Vamos a hacer Como que el vato Está lenta Y como que las nubes Te revientan la tormenta ¡Oh! Entonces Vamos a hacer Como que nunca México perdió Por tu culpa ¡Oh! Si vamos a olvidar Entonces te olvidaste Vamos a hacer Vamos a hacer Como que nunca Te las preparaste ¡Oh! Como que nunca Te las preparaste Se queja del localismo Mi contrincante Cuando vamos a Chile Y nos tienes delante Nos ganas con decir ¡Hueón conchetumare! ¡Oh! ¡Hueón conchetumare! Y en México Te gano diciendo ¡Chingas a tu madre! ¡Oh! No voy a chingar la tuya Simplemente ahora Voy a dejar que fluya ¡Oh! ¿Quieres albures Con un chingas a tu madre? Yo soy un poeta Y te las escribo En el aire ¡Oh! Esperando a la que fluya Esto no es por la mía Teo Es hasta por tuya ¡Ay! Mi madre Y mi padre Me dieron lo que tengo Y hasta del ADN Yo nunca Voy a criticar a su madre Yo no le echo la culpa Por el hijo que tiene ¡Oh! Tiene razón este gusano Mi padre es el... ¡Oh! Oye Jota ¿Qué tal te llevas con ustedes? ¿Por qué no te han sacado Ninguna ronda de Gold Level? Y me lo veo sentado Con una flor diciendo Me quiere No me quiere No me quiere No me quiere, loco Yo no me equivoco Hijo de puta Te has roto Te doy en el fondo En tu tonto Te doy una foto Y yo con el negro Se vuelve loco Una flor no crece en Chernobyl Ok, no me equivoco No hay flores en Chernobyl Pero en el cemento tampoco ¡Oh! Sí, por eso venimos aquí Maris y los negros Matando el patrón Porque llegó Perú Para ganar Porque hoy día Ganamos toda mi nación Sara, contigo Es todo el patrón Pero viéndote No me sirve Ni pa' carne de cañón ¡Bienísima, bro! ¡Bienísima, bro! Te conoces, equivócate Te viste la carne Pues yo soy tu padre Te vine a poner la carne De la boca ¡Ah! Hijo de puta Dos manos en la rica ¡Qué bueno! Dentro pasándote El cameón por encima ¡Ah! De por encima ¡Guau! Tanta mierda para empezar Tanta mierda para esa mierda Eso es mágico Eso es lo que tú puedes hacer Tráfico El ascenso FMS Es la habitación del pánico ¡Ay! Sí, es la habitación del pánico Y tú no sientes FMS Es mucho tráfico ¡Ay! Hijo de puta Tú eres un parásito Diez años en esta escena Y sigues rapeando básico ¡Ay! Rapeando básico Es verdad Así que lo suelto real Si llevo diez años Rapeando porquerías Y yo sigo ganando a todos Eso es ¿Tu culpa o la mía? ¡Dios mío! Mira, yo sí tengo huevos ¡Yo sí puedo! No te hagas el ciego ¡Diez años contra tres! ¿Qué? ¿Vas a entrar de nuevo? Tengo tres años Si ya he hecho que me tenga miedo ¡Oh! ¿Que yo te tenga miedo? ¿Qué dices, parce? Háblame con respeto, compadre Que soy tu abuelo ¡El padre de tu padre! ¡El padre de tu padre! ¡No te voy a respetar! ¡Pero era turno de Sara! ¡No la dejas rapear! ¡De Chemi! ¡Si era su turno! ¡No la dejas rapear! ¡¿Qué pasa esta mujer? ¡Que no será su lugar! ¡Pero que haces, gilipollas! ¡Que te calles! ¡Que dejes la droga Y que dejes el estrés! ¡Tú has sido el primero Que le ha quitado El turno amar y cielo! ¡No tires la piedra Y te escóndate, pues! ¡Oh! ¡Por venido! Tiro de Franco, Escamilla De Luisito, Comunica De todo el empeatumbo de turista Hasta se las apunté De una pinche lista Ahora sí Pa' que chinguen a su madre ¿Quién es el populista? ¿Quién es el populista? El asesino con su clan A estos raperos vienen y van El raperos respetado de México Vienen y van El único respetado en México Es Santa Fe Clan ¡Ay! Sí, es Santa Fe Clan Y también un saludo Para el alemán Porque saben que Somos el number one Esta vida me encanta Represento a C-Clan ¡El representante a C-Clan! ¡Qué bueno! ¿Quién lo dice? ¡Cuatro por cuatro libres! ¡En tres, dos, uno! ¡Qué malo siento! ¡Vas a tener que perder este evento! ¡En tu equipo! Me encanta cuando Mecha Entra ahí con ese flowcito ¡Oro! ¡No camufles tu calma Con su aburrimiento! ¡No camufles mi calma Con su aburrimiento! Lo está diciendo Por el anterior evento Mis palabras son calladas Pero pegan violentos Y con un año sin rapear Los pongo a cagar pa' dentro ¡Está bien! ¿Un año sin rapear es favorable? ¿O es que no te contrataron Por tu level inestable? ¡Hijo de puta! ¡Es mi melodía! ¡Un año sin rapear Contra alguien compitiendo ¡Todos los días! Y se nota la diferencia Gana el de Aragua El que se vino solo Improvisando que es la guagua Este rapero parece Un balde de agua Se la saco del estadio Como el Superman Chihuahua Y la respuesta ¿Dónde está? Dejá de camuflar Esquita Porque si no quedás Como boludita Además Si yo rapeo Es porque me gusta Y tengo talento nato Las ganas de competir Contra la falta de contratos Contra la falta de contratos ¿Qué te pasa porquería? Viviente Mecho Me di cuenta que este loco No es rapero Hablé del Superman Porque está en la camisa De su compañero Pero obvio no lo sabes Eres un farandulero No soy un farandulero Esa rima no me sirve ¿Vale? Te explico por qué Porque no me respondiste De la camisa de Stuart La viste y no viste Abajo de la de Clan Y de la mía Que somos los increíbles Somos los increíbles Verga Que porquería A Perú yo los abro En mi país Soy la pizarra En el tuyo Claudio Pizarro Y en este torneo No les paran de dar Los palizones más feos México y luego España veo Te suspenden en clase Y después te pegan en el recreo No mata bro No eres gabriel No sabes qué coño hacer Esfuérzate pa' vencer a él No es ingeniero aéreo El que hacía aviones de papel Dios mío No sé si lo habéis visto Solo tiene buenos minutos En este hip hop Es como los castigos De Bart Simpson Porque está condenado A escribir siempre lo mismo Dios mío No lo puedo creer Bro Qué buen evento Perry Qué buen evento Que se está mandando La gente de God Level Buena la transmisión Ayer La pasé muy bien Un evento que se me pasó Volando Súper rápido Bro Cantidad de buenas rimas Cantidad de buenos momentos Los que acabamos de ver No se olviden Seguir al canal De God Level Perry Seguir al canal De Red Bull Batalla También que está transmitiendo Este evento Y pedido especial Nuestro amigo Force Perdió su canal Se lo hackearon Le hicieron una maldad Ahí Perdió su canal De YouTube Así que los que quieran Ir a seguirlo Pueden ir a seguir Al Forceito Bro A darle una mano A nuestro compañero Amigos Gracias a todos Los que se pasaron Por este video Gracias a todos Los que en este Preciso momento Le van a dar like Al video Como que no les cuesta nada Es solo apretar un click Si están con el celular Apretar un botoncito Ahí Un click Un touch Ahí Y le están dando like Al video Y si no con el mouse Bro Dale like al video Bro Y por otro lado En los comentarios Pueden dejar Qué equipo te gusta más Qué MC te gusta más De cada equipo Y que se arme el debate Perry Que se pique Con respeto Con respeto Escuchamos la opinión De todos Bro Les mando un gran saludo A todos Y vamos a estar Trayendo material nuevo Esta semana Los quiero mucho Perry Espero que tengan Una bonita semana Una linda noche Un lindo día Y no me la container Les mando un abrazo A todos Pa De uníaca